Hola y bienvenidos fans de la B-Games, hoy estamos aquí en Final Fantasy VI continuando donde lo dejamos en el anterior episodio Liberamos a dos espermas y conseguimos al Mowry y al otro, al Yeti Y ahora nos dirigimos a encontrar el mapa del emperador en las montañas de... en forma de estrella Bueno, vamos a elegir nuestro equipo, como si fuese un juego de juego, vale Después vamos con Cian aquí, tú vas a venir aquí, tú vas a venir aquí, creo que vamos a cambiar esto por esto Ahí, luego aquí va Setzer y aquí va la chica, me he preparado para poder llevar a la niña Ah, a ver si puedo, vale, los otros no me convencen tanto, vamos para allá Los dos equipos Pues se ha hecho así, se ha hecho así para cambiar entre otros grupos Vale, lo primero de todo, ponernos los magos que tocan Tú estabas aprendiendo... no has aprendido Santus, tú estabas aprendiendo algo de esto Ah, mira, ella está aprendiendo este, vale, esto lo pongo aquí A ver, ahora no vamos a poner mierda, vamos a poner alguno que sea bueno Este está pedo cura más, vamos a poner SEO también Y Setzer no tiene absolutamente nada, así que le voy a poner algo guay, entre comillas Puedes intentar ir con Alejandro Vale, vamos a ver los otros Celeste puedes poner a... no tenemos a espectro Quezal, quezal que con prisa... ah, no, este lo tenemos, vale Eh... Larsmi Sí, vale, estabas con cura más O sea, a mí ponte a Ifrit, ya, solo por... Te ponte al unicornio Y realmente sé que no tiene ninguno A ver si queda alguno por aquí abajo El Mirgargar, Somir, este... Fantasías Vale Pues vamos con esto, a ver qué tal Ajá, vale Empiezan bien, eh Vaya, hasta luego Está muy bien hecho esto, esto mola bastante Ay, estaba en autoataque No sé qué van a hacer estos con autoataque Vale Este autoataca O sea, el... Bueno, de momento Esto funciona O sea, al Yeti no le puedes controlar nada Ni el equipamiento, ni nada Al Yeti no le controlas nada Oh, pinchos Ah, me imagino... vale No está curioso Tiene su gracia Oh, ¿en serio? Oh, no me he pinchado, pero... Creo, ¿no? Me ha hecho daño Sí, me ha hecho 400 de daño a cada uno Curioso Sí, me ha hecho como 400 de daño a cada uno ¿Dónde va el Yeti? El Yeti va completamente a su bola, eh No puedes controlar nada de él Mega fulgor Oh Esta es la buena de Setzer Intentar que te toque eso Lo pongo... Se sube de nivel Ha aprendido escudo, ha aprendido coraza Al final ha aprendido cura más Vale Mi Yeti tampoco puede hacer magia Cosa bastante normal, en realidad Vale Habrá que volver, digo yo Pero no pilla el cofre ¿Es una trampa? ¿O es que no puedes pillar? Me imagino que no puedes pillarlo Pega buenos costalazos, pero... Luego tampoco hace mucho Toma, bomba H La ruleta está muchísimo mejor Dejarla al azar ¿Ha cogido a Terra y se la ha tirado al otro? Es que me... No, me voy a... Me voy a caer Digo si lo puedes pillar de al lado o algo Ah, no puedo llegar ahí Bueno, de nivel vamos bien, la verdad ¿Esto qué hacía? Lo ha vuelto... ¡Me está tirando a Terra! Coge a Terra y se la tira encima Pero... Pero tiene su permiso O sea, cuando... Cuando el... El Yeti tira a alguien Le pide permiso Ajá, vale Esto está guay No es... No es absurdamente innovador Pero está bien Vacío No me lo creo Algo tiene que haber ahí Ah, mira Por fin le toca a estos A ver qué hacen Bueno, esto es lo típico Hola Esto es lo típico Ahí tú el taladrito No, está bien Los he... Los he vivido... Bien, entre comillas Tengo que curar, pero Están bastante detocados Jo Salvo Sabine El resto está muy mal de vida, eh Uy, mierda Lo quería esto ¿Cómo? Ah, vale Es que... ¿Qué niveles tienen? 33, 35, 46, 41 O sea, ahí es el más tocho Uy, bo Un dinosaurio y dos cositas raras en el suelo Ah, falla siempre Uy, Sabine tiene... Contraataque Ni me acordaba Oh Para... Pavesas El dibujo es que copiaba un... Copiaba un hechizo Mira Perfecto Copiaba un... Ataque de un enemigo Y se lo... Y se lo hacía contra él Seguro que si abres todos los cofres Te dan algo ¿Por aquí? Ah, pues no ¿Es una escalera? No, no creo Siempre está bien empezar con esto Ah, tiene contraataque Lo he equipado hace un... Diez minutos Pero ya ni me acuerdo Lo que he puesto cada uno Vale Vale Realmente todo lo que hacen todos Hasta que llega el ataque de... Bueno, no se puede subir por aquí Seguramente... Vale, hay una cosa que podamos utilizar Para que los otros avancen por... Por donde se habían caído Seguramente haya un botón por aquí Que hace real Me hace siempre una cosa muy rara Piro ¿Eh? Hombre, también se hace piro O sea, porque es... Resistente al... Al fuego Uh, Ceres aprendió yelo más más ¿Por Larsmi? Pero Larsmi no era de... Aprender magia porque sí Magia... Natural de ellos Ah, vale Uy, ah, vale Primera vez que noto que el Yeti tiene cero puntos de magia Tiene sentido, en realidad ¿Funciona? No funciona nunca Unga, unga Y encima le pega Palo zombie No me hagas zombie ¡Oh! Me ha hecho zombie Gracias, son zombie Tenemos agua bendita Funeral del Joker Funcionó Tenemos agua bendita Ese no es un problema Mira, me ha dado guenditas Ah, está arriba 50 guenditas tengo Si me hacen falta No he comprado ultrapociones En todos los fantasy Suelo comprar un montón En este no ¡Uh! Ah, no, bueno Pero podemos ir por aquí Vale, estas son las rocas Que nos permiten pasar Imagino ¡Oh! Le atira Me hace una gracia tremenda Que coja a alguien y se lo tire Se suponía que A lo mejor es lo que pasa Por tener el anillo del Berserker Jolín Porque hemos curado al Al Yeti No entiendo muchas cosas Esto curaba, ¿no? Sí Pero nada Hop, hop, hop Mira Terra Que saltitos pega Poing, poing, poing Vale, vamos a curar Pinchitos Ah, vale Esas piedras Se han quedado guay puestas Mira, siempre hace como No a la cámara Habría que curar a Celeste También Al final Quieras que no te Bueno, solo porque los encuentras Consigues bastantes personajes Y me gusta mucho esto de que Te obliga a dividirlos En 4 y 4 Que los utilices, ¿sabes? Porque el problema es que Si te dan 8 y Creo que eso pasa en el Bravely Default Que tienes 8 En el Bravely Default En el Octopath Travel Que tienes 8 Por eso puedes tener 4 a la vez Y no pasa esto Que aquí han llevado muy bien Esto de que puedas Dividírtelos Y hagan más morras conjuntas Esto está bien Porque te los organizas Tienes una maga en cada lado Esto está guay Vale, creo que el ataque sorpresa Porque a la chica le Le puse lo de tener sorpresa Creo, a lo mejor se lo puso o no No me acuerdo Eso como parece un... Este de coral Está bastante bien Que haga un taladro Catástrofe Estos son ataques Que en teoría pueden hacer Esos monstruos Me da bastante miedo Que el tiramás a Urius Res me haga Catástrofe Uy, está vivo Uy, que sigue vivo Muerte Hala Estaba tocho Vale Yo por si acaso lo miro No vamos a perder turnos Ah, este hemos abierto Ajá, el primero que llegue, ¿no? Qué guay Ah, bastante Eh Aquí hay un... Ajá, sí, esto es esto El Yeti Además cada uno se encuentra Un tipo de enemigos Aunque sea solo por... Por eso también está muy guay Oh, no Tío Oh Ha curado De vez en cuando cura No, hemos matado al cabezón Pensaba... Ah, sí que ha muerto ¡Sí, hombre! Ha cogido a Setzer Y se le ha tirado a Setzer ¿Cómo? No lo sé Uy, sigue vivo ¿Cuánto había tenido ese? Ah, vale ya Vale Poco a poco Ninguno tiene Lázaro, ¿no? Ah, sí, bueno Tienen al 90% Pues nada Cola de Fénix Agua bendita La magia de Terra Vamos a hacer el... Vamos a hacer el... Ya que compré Tiendas de lona Vamos a gastar una Y a guardar Vale, voy a guardar En este slot Tenemos dos caminos Ahora Oh, no puedo por el agua Vale Vale Bueno, porque uno no hace daño Y al otro se cura Vale Ese es importante Matarle el primero Como si lo decidiera yo Yo tengo autocombate Y ya Lo que pase Que pase Tira a Terra No puedo con eso Me hace mucha gracia Si han aprendido Lázaro Mira, le tiene Lázaro Eh No hay ninguna Si Quezal Para Hacer apoyo Ah, aquí no hay nada Ah, bueno, vale Pero esta puede continuar Hacia arriba Vale Uh Vale, no Espérate, entonces Me he tenido que dejar algún Hay el interruptor Que hay al lado Seguramente No hay problema Es que cuando falla Falla Pero Por las veces Que ocurre Toton 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 Tírale 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 gente A la gente Eso está bien hecho Eh, humano Subió de nivel Supongo que la idea Es Dar el mensaje De que no puedes Controlar a ese Animal de bellota Que es el yeti Hop, hop, hop Ah, mira Pues sí que se repiten enemigos Pensaba que no Como bloqueas la gravedad No lo entiendo Muerte Vaya Está bien saber que Si ocurre en la animación Es que funciona el hechizo Si hacemos muerte En otros Final Fantasy Haces muerte Ocurre en la animación Y luego pone fallo Pero en este Si ocurre la animación Uy, se me va a morir La gente en general Se me va a morir Muerte ¿Ves? Entonces ha funcionado Se lleva su alma No me supongo Es inmune a la muerte Vaya Un pequeño estado alterado Que es un pequeño problema Al que se inmune Es inmune a la muerte Eh, vale Oh, vale Hay que hacerlo de seguido ¿No? Es lo típico de Bueno, de momento No puedo decidir mucho A ver, puedo ir por ahí Ah No, pues es que ir por ahí Es volver Piro Más No lo va a matar Evidentemente es resistente Debo decir eso de nivel Ah, pero esto es volver, ¿no? Sí Tampoco es que pueda ir por ahí Ni nada No hay tantos caminos Ah, no, sí Sí, sí Hay varios caminos Vacío Habrá que abrirlos todos Aquí Poin, 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 poin Vale, vale Esto va a acerar el agua Vale Pero Sigue siendo lava O ya se puede caminar normal A lo mejor se puede caminar con daño Me hace un poquito de daño Y bueno, puedes caminar A lo mejor no lo sé Vamos a ver Mil espinas Toma Mil de daño Mil espinas en mil de daño Seguro Asegurado Eso está guay Hay mil de daño Es poco en realidad Ahora mismo Es mucho Cuando me lo hacen a mí Es poco cuando se lo hacen A A los enemigos Estos tienen que estar Falmeando lo lindo Porque los niveles tan pequeños Que tienen Entonces me puedo bajar O No baja Así que no sé yo A lo mejor desde otro lado Desde ahí Ahí vale Quiero Como a esa escalera Bueno Solo ha valido Para luchar dos veces Podría Buah Estaría súper bien Que le deshapa El botón de pausar Es lo que hacen muchos Vídeos de Final Fantasy Le dan al botón de pausar Cada vez que empieza un combate Voy a dejarle un poquitín El volumen Le dan al botón de pausar Cada vez que empieza un combate Y le dan al botón de continuar Cada vez que termina Y así los combates Se los saltan Y quedan vídeos Más entretenidos Pero no Esto es Cinema Verite Aquí El combate Nos lo quedamos No es que nada Porque me da mucha pereza Darle todo el rato Pausar 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 Se dan un montón De colas de Fenix Ah vale Ahora hacía falta El otro equipo Un momento Ahí Mira la lava se ha ido toda A lo mejor a estos pueden Ir por algún lado Un momento Ah vale Ya lo pillo Porque ahora Estos pueden venir por aquí Se sopa que los dos Se crucen por un punto Pero no lleguen a No lleguen a cruzarse De verdad Si pues Sabine Es el más fuerte de todos Bueno el Golem En realidad Golem Yeti El Yeti tiene bastante vida Su problema es que eso es todo Y no puedes decir nada De él Me encanta Tiré a alguien No puedo ir por ahí O sea o se tira a sí mismo O tira bien De hecho ahora creo que Técnicamente se ha cogido a sí mismo Y se lo ha tirado Al enemigo Ah la sonrisa Deja a Cian en paro Es verdad Lo deja en paro Porque no hace nada Es verdad Uh se murió Estás parado Espera que te tiro Vale Vamos a utilizar una de estas Muchísimas colas Que nos están dando Mira porque El Umaro Sale que tiene puntos de magia Pero luego no los tiene Luego sale a cero Uh Vale Cinta Ya está Algo habrá Por Ah pues no No puedo pasar Eh Abre por ahí Supongo que ahora es caminar Hasta que encontremos un punto En el cual No podamos seguir Bueno O encontremos Algo que no podamos seguir O un punto de ayuda Ah Paralizada Setzer Menos Uh Crítico Exilio Eso es que ha funcionado Vaya Los ha matado a todos Sí Normal que haya subido Nivel Cian Ah Aquí ahora falta algo Ah Espera Cian Si ahora tienes Lázaro Venga Gasta tus puntos de magia Vale A ver los otros Espera Espera Creo que Creo que Creo que hemos encontrado un punto ciego En nuestro camino Falla Falla supongo porque tiene demasiados puntos de vida Sabin Si no son muchos Tío No sé Piro más Piro Qué chusta Vale Qué más hay por ahí Qué interés Este tiene cura más Ah no Ya has vendido cura más Está un poco de igual ya No sé Estos están ahí con los colos suyos Toma Ponte a Fenrir Por ejemplo Eso para qué Ah para que pasen Parece que ya necesitamos los tal Los dos Los dos grupos ¿Lo matas? No Ah No Ah decían por ahí que pusiera Sabin detrás Si ponía Sabin detrás No Hace el mismo daño Porque no está hacia atrás de físicos Pero Vale Entonces tiene que ser algo relacionado con esto Ah Toma ya No estaba pensando que estábamos tan cerca Hop Esta se guarda así no Uh ¿Alguna forma de llegar ahí? Es un dragón de estos No me lo quiero saltar Es un dragón de los que tengo que matar La pregunta es con qué equipo Me gusta más este Porque Celes hace más daño El taladro está bien Porque puedo utilizar lo de la debilidad Sabin Esta Sabin Que Sabin es Oh Ha funcionado Le ha quitado la mitad Oh Oh Vale Sabin ha bloqueado ¿El resto muertos? No Solo ha muerto Solo ha muerto Celes No sé qué criterio utiliza para eso Pero bueno Jolín ¿En serio? Ah vale Ah se va por aquí Vale vale Vamos a por el dragón Eh Todos tienen Lázaro ya Los he educado bien Vamos con este equipo Aunque no sé si será Solo que con Sabin Podemos hacer el Mega ataque este Ojo Hasta luego Gracias a que ha funcionado el exilio No hemos perdido Hemos ganado un ataque Oh Cura más más Perfecto Y tenemos al Arsmi Ya no tienes espectro Pues vengas a espectro Vale a ver Cuidado eh Que esto cuidado Dragón rojo Tú Primo Se viene Oh no No quería No quería hacer Autocombate Quería planear mis movimientos De verdad Solo porque esto es una mierda Que hacer el otro Uh Hace contras Vale Esto va a fallar todo el rato Me imagino Vale muy bien Estampilla espectral Uh No la tienes blanca No sé que hace eso Ir a Tertulia O algo así Toma ¿Qué tenías tú? Fenril Esto cura o hace algo No Esto no vale para nada Luna brillante Toma El dibujo puede funcionar Ah Nos ha puesto para que No nos afecte la Vale Este tenía el debilitador Vamos a meterle una Uh Toma Pa' ti Oh vaya Vale pues el dibujo No es una buena idea Fulgor nivel 4 ¿Quién tengo nivel 4? Ninguno Perfecto Tú que tienes Electro más A ver si hace algo Ahora es vulnerable el aire Vale vamos a hacer un ataque también Taladro Vale esto es Fulgor tal cual Esto si que hace Una ultra poción Uh Que pupita Oh se acabó Bah Este diseño El diseño de este dragón Es mucho más poderoso O sea Es más grandote Dale ahí Murakumo Quedan 5 de los 8 dragones Esto está hecho Vamos a por Rubín Esto está hecho Vamos a por Siba Por ejemplo Y lo que me da es una espada Murakumo Murakumo suena a espada La verdad No te voy a mentir Murakumo Viajado jamás Durante la guerra Los Magui Ah es una Ah 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 Cuerno de dragón A ver Es una No A ver Es un Arma Garra de dragón Murakumo Dejado Ah vale Ah No es un ítem Vamos a intentar A ver un momento Ahí no está Ahí no está Está aquí Cuerno de dragón Hace continuo Hace continuo Hace continuo El efecto Del comando salto Supongo que es saltar Todo el rato Bueno No sé yo Vamos a matar a un dragón Que eso era lo Lo verdaderamente importante Y le haremos a Ah No Quería eso Ahí es Una ultra poción Buf Que mierda La autoballesta Mejor el taladro De toda la vida Uy Espera Creo que a la utilizar Sí A la utilizar A Celes Le he quitado Le he quitado Su espadita Esa A ver Tema Ahí vamos a probar La Murakumo Sí Ahí está Murakumo Y Masamune Puedo hacer así Me muero De la lentitud A los dos Tenemos que hacer El mismo camino Ahora Venga Ensegales La Murakumo De que va Ja Murakumo Bastante Bien De eso me quedan Cinco dragones Me imagino Donde puede haber varios Uno seguro está En la ópera En la ópera había uno Que no pude Que no pude matar Me reventaba Me dio una santa paliza Oh Andas Estás aquí Lock Ay pues quería llegar Con Celes Estáis bien Mirad El tesoro legendario Capaz de burlar Las mismas garras De la Anda Tú estás con la tuya Las mismas garras De la muerte Es Magicita Premio La leyenda Que habla de un ave inmortal Que lleva siglos convertida En piedra Es cierta Pero la piedra Está agrietada Dudo que todavía Conserva el poder Que requieren los milagros Rachel No la pude proteger Mi mundo se vino abajo Al perderla Junto con mis promesas Así que hasta que no la cumpla Hasta que recupere el honor Nada tendrá significado Para mí Entonces ¿Te vas a Cunningham? Uh ¿Vas a seguirle? Eh Pues mía Por fin tenemos a A Loc Podemos ir a Anars La aldea de Cunningham Podemos ir a Anars Y hacer todo lo que hay allí Oh si Tenía muchas ganas De hacer esto ya La vamos a perder La magicita Si la utiliza en Si por lo menos No tuviera todas esas grietas No creo que este pedrusco Pueda traer del otro mundo Un alma perdida Así como así Que lástima Oh oh ¿Se va a convertir ella En En Eidolon? Bueno en Esper Ostras Mira el Fénix Parece de sangre Pero la hemos perdido La magicita se ha hecho añicos Ay la hemos perdido En serio Vaya hombre Bueno todo sea por el lore Oh ¿Revive? Si Loc Rachel Oh por fin Oh solo van a ser unos segundos ¿Verdad? Tenía tantas ganas de verte Tengo tanto que decirte Del mundo de los muertos ¿No? A ver Tengo que ir Quiero que sepas algo Algo Que nunca tuve la oportunidad De decirte Loc Me hiciste tan feliz En mis últimos momentos Cuando por fin me acordé de ti Me di cuenta De todo lo feliz Que había sido a tu lado Así que Deja que te diga aquello Que siempre he querido decirte Loc Gracias Gracias Que tú Que duro Y que tierno Hostia Rachel Se acaba Mi tiempo Siempre te estaré agradecida Por toda la felicidad Que me regalaste Por favor Libérate de las cadenas Que aprisionan tu corazón Déjale latir Con libertad Y ama Con todas tus fuerzas Aquella que ocupa Estos pensamientos Amala Tan y como me amaste A mí Fénix Vuelve a la vida Protege Alok Uy Uy Se me ha puesto la carne de gallina No sé por qué Ay que tontito estoy Rachel Que anticlimático Cuando spawnean Los NPC Tío Bueno Tras tanto tiempo Lo conseguiste Loc La reviviste Ha dicho que me proteja Así que seguramente Sí que me dé la magicita O no Tenía que ser Celes Loc Estoy bien Rachel Le ha dado A mi espíritu La calma que necesitaba A partir de ahora Todo irá mejor Vámonos Tenemos cosas que hacer Si se besan Si se besan Desista el ojo De alegría Digo Oh 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 ¿Qué pasa? Ojo 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 Oh Va a traer la magicita Vésala Eso tiene una poción X Eso tiene una cola de Fenix Eso tiene un Ether X Eso tiene un Elixir Eso tiene un escudo ignio Eso tiene un Daga Daga Valiente Y todo esto ¿Por qué? Todos esos serán Los tesoros De la cueva del Fenix Ah Lo que me he ido dejando Ah vale Los que he ido robando él Qué guay Lo he desbloqueado Más que un rey Vámonos Hemos hecho esperar A Kefka Demasiado Sí Qué guay Esto está súper chulo Me ha encantado Tío ¿Qué equipo tenemos ahora? Solo estos dos Eh Tenemos a Locke Tío Tenemos a Locke Tenemos a Locke Tenemos a Locke Tenemos a Locke Podemos ir a Nars Podemos ir a Nars Podemos ir a Nars A Nars A Nars A Nars Hay que ir a Nars Hay que ir a Nars A ver qué hay en Nars Qué bonitos juntos Me parece Es la mejor pareja De los Final Fantasy Hasta ahora Bueno Ya llegaremos a Eris Eso aún no ha ocurrido De momento para mí Es la mejor pareja De Final Fantasy ¿Dónde está Nars? ¿Dónde está Nars? No lo sé No me acuerdo nunca Era una Espera Era una montaña No era un Sí Era esto Era esto Bueno espera Primero hay que Elegir el equipo Ah Claro Habíamos dicho que Cian Ahora se cambiaba por Locke General Leo Creo que he empezado A entender el significado De tus palabras Vale Este 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 De momento Así con este Este equipo Es básicamente Mi equipo ¿Vale? Los cuatro Personajes que me han más Molado Y con Y lo mejor Los mejores Que mejor están hechos Ya te voy a poner a Almir Gadagas A Somir Que no lo tiene nadie O te puedo poner a Alejandro Directamente Mira Fénix Lázaro 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 Más Otro Lázaro Cura Más Más Y piro Más 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 Toma ya Vale Eh Vale espérate Vamos a Aunque Aunque me duela Porque esto es un poco Un coñazo Hay que hacerlo Porque es que Cian se ha quedado Lo de las dos espadas Y tal Todos los miembros Ah Podría ser que Todos los de reserva Soy tonto Vale pues nada Vale entonces Sala Terra Vamos a optimizar Primero a Loc Vale Optimizamos Y ahí tú llevas El Guante Guante de Genji Bracamarte Bracamarte En serio Dos Bracamartes Y Que tenía El Animo Paladín O Simplemente Nos ponemos El que es una La Fuerza Fuerza ¿Qué hacía? Oh Puedo poner El huevo explosionado Que es que mejora La experiencia Me logro Me hacer mucho Año En el momento Vale Vamos a optimizar Ahora Celes Que también lleva Celes lleva El guante De Genji Y en vez de la devoradora Lleva el saber tema Se pondría el saber tema Loc Vamos a poner el saber tema Loc Llevas el saber tema Y tú llevas Las dos Bracamartes Y tú ¿Qué llevabas? Me he olvidado Le había puesto algo guay Nada de Paladín Esta puede hacer magias Luego Terra Ah y Terra Se ha quedado sin Sí, se ha quedado sin espada Chachi Pistachi Yo tengo una espada Para ella Ah, pendiente Pendiente No, mentira Pendiente Y Porquilla Aurea Y por último Sabín Sabín Cete La guerra de dragón Es peor Qué raro, ¿no? Que tú llevabas Una cinta No puede estar Puede estar bien Y una hipermuñeca Oh, y ahora ya fijamos Ah, pendiente Santos, ¿no? ¿O no? Bueno, estabas con esto Es verdad Mira, tú hazte Fénix Uy Que Fénix en realidad Se tenía que poner a ella Sopa no perder Bueno, es bonito Que la exnovia de Loc Sea ahora Vale, tú ponte Alejandro Y tú ponte Este Solo por el cura más Perfecto Pues vamos a Nars Ahora sí Eh, por fin te con Loc Tenemos un montón Ya no solo nos quedan Nos quedan dos, ¿no? Nos quedan Una sombra Que no sé dónde está Bueno, están Que es verdad Iremos al pueblo este Iremos al pueblo este Iremos al pueblo donde está la sombra A ver Vale Loc necesita Ser más fuerte Porque no tiene mucha vida Tampoco ahora Vale, ya podemos ir a ver esto ¿No? Ajaja Una esguiña Pero no habrá nada Ninguna Vale, algo tiene que haber En algún lado de estos En los 15 minutos que nos quedan Vamos a abrir el resto de De puertas de Nars Mira, hay una Ah, bien Tenemos la La celante Realmente Solo por los puntos de magia Estoy pensando que A lo mejor Tendría que ser Cere La que lleva la La espada La artema Porque como tiene más Vida Hará más daño Lo que es que tiene poca Se queda un poco atrás De nivel Esta gente Cuando vuelve Reaparecen Mierda Eh Vacío Que mierda Seguro que Puedes hacer mil cosas Para Que hay cosas ahí Ahí está La mejor de las espadas Aquí habíamos ido Esto está abierta No sé bien por qué No sé bien por qué Au Mira eso Locke Locke no pregunta nada Por el Yeti Siempre da igual Si Tiene que haber algo En algún lado A ver Esta Si no menuda No hay nada Tío O no sé Un poco Sad Esto Ya no queda Ninguna ¿No? Oh Os esperaba Quería daros esto Soy el dueño De esta armería Desde hace 70 años Pero en mi vida He visto un poder Como el de esta piedra Estoy seguro Que si le brindas La oportunidad Haría de esta roca Una espada muy poderosa ¿Qué te parece? Dejarla con la fajinidad Magnarok Cometirá la espada Ragnarok Wow Vamos con la espada Aunque Aunque la magicita Me quedo Narce es mi hogar ¿Me la ha dado? Supongo que me la ha dado ¿No? Bastante La convierte en espada Y no me la ha dado Ragnarok Espada que puede conjugar Full gol A atacar Oh Espera A ver ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? O sea Podemos dar a Loc Y ya Wow Chaval Y con el doble ataque Además Mira Y tú te puedes Quedar con la pragamante Vale Pero que haría Que haría A lo mejor la magicita Te enseña fulgor Un poco una liada Esto A ver Vale Habrá más edificios ¿Alguno más? Mira ahí hay uno Alguno más tiene que haber Venga Venga Loc Enséganos cómo se hace No Sabine No No capa de Sabine Venga No No sé yo Eh Esta podemos entrar ya Casa del Patriarca Me Pues No hay nada más En Nash A ver Sí Esto Ragnarok Bueno No está mal Supongo Supongo No está mal Bueno Una espada En la Ragnarok A ver si Voy a mirar si para el norte Hay alguna casa más Y si no Uy Porque la guía esto Ahora pronto Pero no creo que Ninguna más Que no haya abierto ya Que mejora ese daño El Loc El de escudos Ya hemos ido Y esto ya nos lleva A otro sitio Esto ya nos lleva A esto Pues no Ya está Vámonos Que me queda Tío ¿Qué podemos hacer? Espera Esta la hemos visto Creo que esta no A ver Si hace Mil y Mil Cada uno Pero Es que no creas Que es La grandísima cosa Mira Vale Quedaba una Mejor no hay nada ¿Sabes? Si el reloj falla Oh Mira Si que hay alguien Toma El escudo Maldito Si hubiese Algún modo De romper Su maleficio No hay escudo Mejor que este A ver A ver Escudo Maldito Escudo salpicado De sangre Que provoca estados Alterados Fuerza Menos siete La pedida Menos siete Y siete Menos siete Es una mierda Se puede Se puede Se puede Trastocar Reconvertir Hay que haber Un modo De romper La maldición Pues veremos Veremos A ver Que cosas Puede haber No haces mucho Con la Ragnarok Eh Loc Pero bueno Supongo De domar De ir Dándole Dándole Nivelitos Eh No se podía dormir Ahí Vale Pues Vámonos A No sé Es que Solo estoy pensando En el dragón Este El dragón De tierra Que me queda No Vamos a A ver A sombra Que estaba En la cama Del edificio Este Más a la Derecha Vale Ojo Ahí No Era ahí ¿No? Me parece Una Cueva ¿Y esta mancha? Ah Nada Joder Veo que son En todos lados Ya Dale Dale Sí Hace lo mismo Con una Con la otra Es que la otra Ha hecho dos mil Y dos mil Y lo que ha hecho Mil y pico Y mil y pico Ah Tienes que subir Mucho de nivel Loc Zamas Ah no No Estaría Estará En la ¿Dónde está? No me acuerdo Ahí ¿No? Ah Pues no Aquí hay Acesorios Tengo Tengo Trescientos mil Giles Tengo Trescientos mil Giles Hay un tío Hay un tío que te decía Donde había un tesoro Por cien mil Ah vale Está Ah pues no ¿Esta? Está la tumba Del General Leo Por algún motivo Terra le tiene Le tiene filia Estaba aquí El shadow Ah es verdad Estaba Vale Si era aquí Estaba en la casa De los De los otros Oh se ha ido Mierda Creo que debería Buscar Donde está Mierda Se ha ido Bueno pues Dos cincuenta y seis minutos Pero es que si voy Hasta la ópera No vamos a O sea no vamos a llegar A ver Dice algo la gente Aquí La roca de Epo Te ha emergido Por primera vez En cincuenta años Ve al norte del pueblo Y podrás verla What? ¿En serio? ¿Qué? Ah espera Espera Dicho al norte del pueblo Ah pero Bueno Si Al norte del pueblo Por aquí Será ¿No? Esa es patriarca Ah tú es Es patriarca Cuesta creer Que solo haya pasado un año Desde que ha acontecido El cataclismo Parecía algo remoto No sé yo Realmente O sea Cuando Cuando el intento De Feles Te lo planteaba Te planteaba el cataclismo Que una cosa Muchísimo peor Mucho más Monstruosa Pero Estamos todos bien O sea Si el agua es roja Pero No sé Estamos todos chachi ¿No? Uh ¿Qué has visto? Ahí la tengo Al noreste El pastizal Me dice cuál Ah mira En el mapa Veo dónde está ¿Y qué hay ahí? ¿Y qué hay ahí? A ver ¿Qué me va a decir? Esa isla es hogar De un monstruo Que aspira Todo aquel infeliz Que se acerca demasiado ¿Qué pasa si un bicharraco Así me tragará? Uh Prefiero pensar en eso Uh Vamos a matarlo Duermo Guardo Y lo mato Un guild por noche Uh Esto no me tranquilizaba ¿Me van a robar? Me van a robar ¿Verdad? No me han robado ¿Por qué solo vale un guild este? Pero hay que ir al norte A ver la piedra Ha dicho alguna piedra ¿No? A ver que me he dejado Por primera vez en 50 años Va al norte del pueblo Y puedas verla Aquí no había Me suena que Donde lo de lo Había aquí una salida O algo ¿No? Quita patriarca Quita hombre No había aquí una salida ¿No? Bueno pues no sé Ya veremos el pedro El otro día No lo encuentro Vamos a ver Bueno si aparece el monstruo rápido Lo intentamos matar Y si no pues otro día Todo puede ser otro día Voy a guardarlo primero Aquí guardamos El mejor equipo Y vamos a A ver la cosa esa Me gusta volar alto Venga hemos guardado Si muero no pasa nada Venga a ver ¿Quién es el bicho? Será un dragón A lo mejor de estos ¿Dónde está? Lo reviento Uy Que cosa más grande Ah Me comió Me ha comido ¿Verdad? Oh vaya Cero ¿Cuánto? Oh Congelación No entiendo No entiendo bien la congelación Porque Jorin Que cosa más bruta O sea si Te deja congelado Pero no puedes hacer Esna no funciona Oh Se ha muerto ¿No era este el bicho? Pues no sería Porque no Hombre no sé yo No sé si este era el bicho Poderoso Hombre pero decía Lo de que le da miedo Que le comieran Si Parece Este es el bicho Pero no sé Tampoco es algo tan O sea Son varios No es que haya solo uno Pensaba que sería una especie de miniboss O algo así Se muere Da 666 puntos de experiencia En el bosque a lo mejor A lo mejor está el padre De los gusarajos esos No otro igual Ah el enemigo impone Así que parecería Algo grande Pero no es nada Luego Es que muere rápido Este me ha dado menos experiencia Ah bueno no Porque teníamos a Loc Porque teníamos a los 4 No sé si es lo mismo todo el rato Vamos a ver Dos combates más Y si no pues nos vamos El caso es que me ha marcado esta isla O sea No hay riesgo de duda Pero como he dicho Aquí hay un monstruo Pues que estos son varios A no ser que sea el mismo Todo el rato liándomela Ojo Eso es fulgor Eso es que le ha pegado fulgor Con la espada Bueno 3.000 gratis Vale pues Lo vamos a dejar Justo aquí Como terminamos este Último combate Lo dejamos aquí Y para la próxima Voy a tener que Podemos hacer Falta la torre del culto De Kefka Unos quedan cosas para hacer Pero Claro Como no creo tener el nivel aún Vale Dejamos aquí Ahora Un saludo y hasta la próxima Adiós